En mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí. Yo quiero cantarle ahora, ahora que soy feliz, para la gente del canto, para la gente de aquí. Mi guajira vivo yo aquí, con mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí. Un día me enamoré de una preciosa guajira, a la cual le di mi vida. Mi tiempo en mi corazón, casi perdí la razón. En mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí.